Compartes conmigo que la peor decisión del Frente para la Victoria fue llevarlo más allá de que hubo una interna, pero fue empujar a que una de las fórmulas de esa interna estuviera encabezada por quien es el vocero de todos los días, quien se pelea con todo el mundo defendiendo a la Presidenta y a las políticas, que no es otro que Aníbal Fernández. Yo pensaba, ¿alguna vez a Alfonsín se le hubiera ocurrido poner a Jarolaski candidato o a Menem poner a Corach, que todas las mañanas salía a pelearse con todo el mundo? Compartes conmigo que no fue la mejor decisión. Estoy de acuerdo, me parece que la figura de Aníbal Fernández es un buen escudero verbal para ser jefe de gabinete, pero no es un buen candidato gobernador. ¿Y cuál es el problema? Que no era el candidato natural. El candidato natural o el candidato al que se le ofreció ese cargo... Randazo. Era Randazo, Randazo declino porque no quería, como él dijo, quedarse con Primo Consuelo. Estaba muy claro que ni Aníbal ni Julián Domínguez iban a jugar si Randazo era el candidato. De hecho, eso circuló como un dato cierto. Pero al bajarse Randazo quedó abierta la cancha y la definición fue que se compitiera con el resultado que supimos. ¿Crees que el discurso de Macri fue variando hasta terminar diciendo casi lo que decía Scioli al comienzo de la campaña? No se preocupen, voy a defender los logros, pero voy a cambiar todo el resto, que era lo que al principio decía el candidato oficialista. Voy a defender lo alcanzado, hay que modificar lo que no está bien, hay que incorporar nuevas cosas. Sí, ese giro de Macri se vio, pero también se vio en un momento después del balotage de Capital Federal, que estuvo a punto de perderlo, la verdad es que se lo robé en la recta, lo que hubiera significado el fin de la carrera presidencial de Macri, ni más ni menos. Cuando Macri vio la amenaza de que Massa pudiera robarle la posición de mejor segundo en La Paz. Macri vio con mucha claridad que el que quedara como mejor segundo en La Paz y va a ser el mejor segundo también para la elección de octubre. Y como sabe que dentro del voto de Massa hay un componente de peronistas desencantados, peronistas no acá, o en todo caso de críticos del gobierno, pero no opositores netos, tiró ese mensaje para estos segmentos para quedar claramente ubicado como el mejor segundo, ratificar su posición de mejor segundo. He tomado también, como el bloque anterior, ese cambio de discurso. A la gente no le importa esto es, mirá vos, referido al debate en el Congreso sobre la nacionalización de aerolíneas. Estaba en manos de los españoles, la traen de nuevo al país, la estatizan, y decía el representante del PRO que era un desastre, que había que seguir las líneas internacionales. Estoy leyendo que la concentración del sector aéreo en el mundo ya lleva 16.000 despidos en Europa, nada más, en los últimos 2 o 3 años. Pero digo, de esa posición, no estamos de acuerdo con eso, ahora Macri dice, bueno, aerolínea va a seguir, aunque mejor administrada. Mirá. El Estado claramente tiene que intervenir en estas cuestiones, porque estamos hablando de un servicio público, no de cualquier servicio, con lo cual es lógico que intervengamos, pero no es lógico que intervengamos comprando una empresa que está en quiebra y hagamos que todos paguemos 900 millones de dólares. Si vamos a pensar en serio en un mercado aerocomercial de mediano y largo plazo, tenemos que estar pensando en un mercado que haya muchas aerolíneas, donde tengamos ofertas de vuelos, ofertas de itinerarios, ofertas de horarios y ofertas de precios también. Nosotros queremos servicios con calidad, eficiencia, puntualidad, donde se cumpla lo que está pactado, donde uno pueda comprar un pasaje y vuele y no esté 5, 6 o 10 horas en un aeropuerto. Pero para ello tenemos que establecer las condiciones necesarias. Y las condiciones necesarias claramente no se establecen comprando empresas quebradas, pagando 900 millones de dólares y haciendo funcionar aviones que ya no funcionan en ningún lugar del mundo. En la Argentina hemos hecho muchos experimentos y ya sabemos a dónde terminamos. Lo único que tenemos que hacer es salir de nuestras fronteras y mirar qué es lo que funciona en el mundo. Lo que funciona pese a los conflictos del sector, pese a los conflictos del combustible y ver cómo hay cantidad de lugares en el mundo donde vuelan cantidad de aerolíneas, la gente elige, paga precios competitivos, elige qué tipo de servicio va a usar y elige qué tipo de recorrido va a hacer. Para esto tenemos que copiar lo que hacen otros países del mundo. No inventemos nada, no experimentemos más. Aerolíneas Argentinas seguirá siendo estatal, pero bien administrada. Dicen una cosa, hacen una cosa, dicen otra. ¿Por qué la gente le creyó? ¿O le cree? Sí, yo descarto en realidad que eso haya movilizado electores para Macri. No para primera vuelta. Claramente el núcleo de gente que votó Macri, de electores que votaron a Macri, son electores que pueden escuchar eso, pero votan a Macri por otras razones. ¿Por cuál, por ejemplo? Y la crítica al gobierno en su faz social, en su faz intervencionista, si se quiere, en algún sentido la crítica a la corrupción, una bandera que un poco la pierde Macri, un poco con el caso Niembro, ¿no es cierto? Pero no lo perjudicó mucho en la provincia de Buenos Aires. No porque, digamos, el elector que critica al gobierno por la corrupción, está dispuesto a tolerar en el candidato que eligió perrotar al gobierno una dosis de corrupción también. Hay un rarismo político ahí también. ¿Y de dónde sacó Macri? Había sacado 24 puntos, 25, más lo de Carrió, más lo de Sanz, más o menos unos 30, y llega a 34, casi 35. ¿De dónde sacó los votos? Mirá, las cifras muestran una cosa muy clara. Vos tenías, como bien dijiste, una situación donde Cambiemos como Frente había sacado 30 puntos, 30,1. Tenías el oficialismo que había sacado 38,7. Estaba trabada la elección porque no se polarizaba. Masa resistía a sus votos, Macri fidelizaba a los de Frente Cambiemos, y Scioli sostenía el oficialismo. ¿Cómo se destrabó la situación? Cuando las encuestas mostraron, y el clima político mostraba, que había una chance de que Scioli ganara en primera vuelta, no podía llegar a 45, sino por superar el 40 con más de 10 puntos. ¿Cuánto sacó Scioli? Sacó 200.000 votos más que en las primarias. Masa sacó unos 500.000 votos más, o sea que los dos sostuvieron y aumentaron levemente su cauda. ¿Qué pasó? Macri sumó un millón y medio. ¿Por qué? Y porque había electores que claramente intuían la posibilidad de que el oficialismo ganara en primera vuelta y no estaban satisfechos con esa posibilidad. Y no estaban dispuestos a que eso ocurriera y se metieron y votaron. Se metieron. Te agrego otro dato. Nosotros hemos hecho tres bocas de urna en el año. Todas esas bocas de urna muestran en distintos distritos, estamos hablando. Que hay un 18% de la gente que elige o define su voto el último día. Ya sabe a quién no vota, ojo. No estamos diciendo que llega con una tabula rasa en blanco y define ahí. No. Sé a quién no voy a votar. Pero entre a quién voy a votar para que el otro no gane, toma una decisión final en este porcentaje, un 18%. Bueno, claramente esa gente vio, no, mira, acá está fuera de discusión esto. El mejor segundo es Macri. Vamos todos con Macri para que Scioli no gane, para que no gane Cristina. Habrán razonado algunos y votó en ese sentido. Entonces se agregaron dos millones y pico de electores. ¿De los cuales un millón y medio? Absolutamente. Que habían votado en blanco en las primarias o bien que ni siquiera habían concurrido a votar. Por eso tuviste un salto de participación. Tuviste más de 80 puntos de participación. Una participación muy alta. Muy alta. Por último, lo que viene. ¿Cómo estimas o ha surgido de encuestas previas, de consultas, de Fosgrup? ¿Cómo estimas que se va a comportar el electorado que votó a Massa y a los otros candidatos? Bueno, antes de la PASO, incluso antes de la primera vuelta, hubo estudios que sondearon eso. Y tenías una porción entre el 40 y el 50% más inclinado a la oposición y otra porción equivalente más inclinado al oficialismo. Y tenés una porción de indeciso en ese núcleo. Hay que ver ahora cómo se redistribuyen esas cargas. ¿Por qué? Porque vos en este momento estás viendo un estado de opinión donde, como bien dijiste, pareciera que Macri la tiene ganada y Scioli la tiene que remar desde atrás. Ahora bien, eso es una sensación del momento. Sigue siendo una elección extremadamente competitiva. Por eso el giro de Macri en su momento. Si Macri estuviera convencido de que el relato mayoritario es el relato antistatista, anti-intervencionista, antisocial, no hubiera dicho... No hubiera dicho el discurso. No hubiera dicho, exactamente. Está muy claro que él sabe que hay una parte del electorado, fundamentalmente el electorado de una, que va a escuchar con bastante tensión la propuesta y bueno, también va a tener un componente voto nacional, sin ninguna duda. No vamos a exagerar la racionalidad del elector. Y hay una parte del electorado de masa que evidentemente va a inclinarse también por Scioli. Las dosis en las que eso se reparta van a depender mucho de las señales que tienen los dos candidatos. De la prolijidad de la campaña, del mensaje que den que no puede ser el mismo que vienen dando, y esto vale tanto para el fiscalismo como para Macri. Y también, por supuesto, va a ser central la participación. ¿Cuál es la dificultad que tenemos nosotros, consultores? Que acá no ha habido experiencias de balotas recientes. Desde que se sancionaron la reforma constitucional, en el 94 siempre se finalizó. Es la primera vez. Yo viví el balotas en Capital Federal con Macri y Aníbal Ibarra. En su momento, Macri ganó la primera vuelta y Aníbal Ibarra terminó venciendo en la segunda. Pero fue una cuestión de tristal. Claro, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica normalmente el que gana la primera vuelta, gana la segunda. Pero para eso tiene que haber sacado una diferencia preciable. No es el caso, porque acá tenés apenas tres escasos puntos. Entonces la elección queda abierta totalmente. Norma, muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Al regreso, una pincelada como siempre hacemos. ¿Qué pasa en los sectores populares? ¿No fueron beneficiados en estos años? ¿Cuál es la perspectiva electoral de los que viven en exclusión, en situación de pobreza? Tenemos el honor de que nos visite una de las mayores especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba sobre el particular. Ahora, Nora King, ya regreso.